El día de hoy con nosotros, Gerardo. Muchísimos besos, Fabi. Gracias, Faye. Gracias, Fabi. Y encantado aquí de traerles la información astrológica. Hoy, lunes 11 de noviembre, que se festeja a un santo muy milagroso, que es San Martín de Tours o San Martín Caballero. Esta figura es muy, muy reconocida, sobre todo en la entrada de los negocios, y se representa con un caballo y un personaje vestido arriba del caballo con una capa. Y la historia cuenta que San Martín Caballero, o San Martín de Tours, era un noble que iba por la calle y vio un cordeocero, y sin dudar se quitó la capa y lo cubrió para que no muriera de frío. A los pocos días, San Martín tuvo una revelación y vio que Jesús de Nazaret era el mosnero al cual él había cubierto. Desde entonces, él se decidió bautizar a los 18 años y pasar varias décadas de ermitaño en cuevas y en monasterios para después dedicarse de lleno a la religión. Fue nombrado también obispo de Tours y fue el fundador de dos grandes monasterios, el de Niyushé y Mampornier. Este santo se encomienda mucho a la gente para todo lo que tiene que ver las ventas o los comercios y también las cuestiones del trabajo. Así que hoy celebramos a San Martín Caballero, que fue uno de los primeros santos en tener una fiesta litúrgica sin ser mártir. Esto quiere decir sin haber muerto de una forma violenta a raíz de sus creencias o de la religión. A él lo beatificaron por sus hechos y por su nobleza. Pues hoy, 11 de noviembre, ya empieza a girar la rueda del Zodíaco y comenzamos con el guerrero Aries. Aries, el día de hoy puede haber tensiones o puede haber complicaciones porque tú muchas veces eres demasiado terco o demasiado necio. Tienes que aprender a bajarle un poquito dos rayitas a tu carácter para evitar pláticas polémicas o caer en situaciones que pueden ser de mucha necedad. Tú ya sabes bien qué es lo que te conviene, Aries, y lo que no te conviene. Y si te quejas, lo único que estás reconfirmando es que tus elecciones no fueron las correctas. Este día de hoy, tu número de la suerte puede ser el número 9 o sus múltiplos y tu color es el rojo. Tendrás también gran armonía con el signo de Libra y Escorpión, Aries. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Tauro. Tauro, un día un poquito tenso, ya que las energías de las malas vibras nunca faltan. Y como tú brillas demasiado, a veces la gente le molesta esta situación. Tú trata de dedicarte a lo tuyo y no prestes oídos a chismes o a bladurías. En cuestiones del amor, Tauro, viene una situación bastante positiva para ti, ya que es un tiempo de reconciliación, de unión o de matrimonio. También existe la posibilidad que hoy lunes o durante la semana tengas noticias de un viaje que se realizará pronto para ti. Tu número de la suerte es el 6 y tu color es el rosa Tauro. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Géminis. Géminis, tú eres regido por el planeta Mercurio. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación. Mercurio te da poder en la garganta para que tú puedas trabajar y puedas enseñar o puedas transmitir cosas muy, muy interesantes a través del don de la palabra. Pero tienes que ser cuidadoso también, Géminis, de cómo dices las cosas y a quién se las dices, porque a veces eres demasiado claro o transparente y hieres algunos sentimientos de que no está preparado para recibir esa información tan fuerte o tan directa. En cuestiones del amor, no existe ningún cambio para ti, Géminis. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Cáncer. Cáncer, una semana muy, muy provechosa para ti y hoy lunes recuperarás toda tu fuerza. Todo el cansancio e incluso esa dolencia física desaparece. Y esto es porque los astros te están dando toda la energía necesaria para poder completar tus planes, tus sueños o tus proyectos. Es tiempo de trabajar y de ganar, ya que la abundancia está a la puerta de tu casa siempre y cuando te muevas y hagas lo que te vienes ya planeado desde hace algún tiempo para ti. Y por supuesto, como siempre, para tu familia cáncer. Estas son las recomendaciones, tu número es el 6 y tu color es el plata. Pues continúen aquí en el cafecito, que aún hay mucho más para usted y vamos a un breve corte comercial.